Buenos días con todos. Agradezco a la Fundación Merieck y a Slipe que me permite estar con ustedes, compartir con amigos y colegas de la región y venir a presentar algo del estado actual del programa de inmunizaciones en el Ecuador. No tengo conflicto de intereses y buena parte de esta presentación son diapositivas, una cortesía del doctor Ronald Sedeño, quien es el jefe nacional de Estrategias de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública, que lo presentó en un foro anual de vacunas que organiza la Sociedad de Pediatría en el Ecuador y que muchos de los colegas científicos que están aquí han participado en dicho evento. Un poco recordarles porque el Ecuador es un país pequeño de más o menos 14 millones de habitantes y los antecedentes acerca de cómo se ha ido conformando el programa de inmunizaciones. En 1943 es la primera campaña de vacunación que no fue hecha por el Ministerio de Salud, sino por el Ministerio de Previsión Social. En 1945 el Instituto Nacional de Higiene elabora, produce, empezamos a producir, las vacunas como la BCG y la diftería tétanos y recién en 1967 se crea el Ministerio de Salud Pública. En 1972 se realiza la primera campaña de vacunación contra la polio y en el 77, como ustedes recordarán, porque después de esto tiene importancia para nosotros, la Organización Panamericana de Salud establece el fondo rotatorio. En el 76 se crea en el Ecuador el programa ampliado de inmunizaciones, que es uno de los primeros programas de América Latina y se inicia con la aplicación de cuatro vacunas. En 1997 se establece una ley de garantías para dotar de todas las vacunas, de las vacunas posibles al PAE y con un presupuesto, entonces, miren ustedes, de un millón y 141 mil dólares. En el 2002 se reforma esta ley, se aumenta el presupuesto y además se quita el techo presupuestario para poder asignar y dotar permanentemente de las vacunas que requiera el programa de inmunizaciones en ese entonces. Desde entonces, al 2015, lo que les decía anteriormente, el Ministerio de Salud establece un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud, en el cual se establece que todo, todo lo que se refiere, todas las vacunas, todos los insumos, incluidas jeringuillas y todo, van a ser adquiridos a través del fondo rotatorio. Desde entonces, el Ecuador no adquiere ninguna vacuna, ningún implemento para la vacunación que no sea a través del fondo rotatorio. Esto, de alguna manera, hay situaciones en las que limita la decisión en cuanto a lo que realmente el Ecuador necesitaría. Y actualmente, miren ustedes, para el programa ampliado de inmunizaciones, tenemos 49 millones asignados por parte del Presupuesto General del Estado. ¿Cómo se han ido implementando las vacunas en el programa? En el 76, como les decía, cuatro vacunas. Importante que en el 2003, luego en el 99, la fiebre amarilla en las áreas amazónicas. En el 2003, la pentavalente a menores de un año, la hepatitis, la pentavalente que ya sabemos que ahora les contiene. Y en el 2005, ya tenemos 10 vacunas. En el 2006, se inicia, se incluye la influenza para adultos mayores sobre los 65 años. En el 2007, influenza a los menores de un año. Y también se incluye la vacuna 23 valente para neumococco, para los adultos mayores y con comorbilidades, y población con comorbilidades. Y también a los rotavirus a menores, la vacuna de rotavirus a los menores de seis meses. Todo eso se incluye en el 2007. En el 2009, se inicia la vacunación con varicela a los de un año a dos y de seis. Y en campaña de seis a diez años. En el 2010, se introduce la vacuna de neumococco, siete valente conjugada. En el 2011, se pasa a la diez valente neumoconjugada. Y desde entonces, no hemos podido rotar o cambiar a la trece valente, a pesar de múltiples solicitudes y evidencia de la circulación de serotipos no incluidos en la diez valente. En el 2014, se inicia la vacunación con HPV. A la corte de nueve años de edad, con establecimiento de acuerdos con los colegios, escuelas en los que se logró una buena cobertura. Sin embargo, en ocasiones ha sido descontinuada por falta de stock. Y en el 2015, se retira la vacunación neumo 23 del esquema en el que estaba anteriormente. En el 16, se inicia el switch a la polio-IPV y también una segunda dosis de rubiola, sarampión y paperas para hasta los 18 meses. En el 18, tenemos la IPV polio en las dosis fraccionadas, que eso ya lo voy a presentar. También actualmente, el Ecuador es uno de los países con un esquema bastante amplio de vacunación. Tenemos 18 vacunas en el esquema. Acerca de los comités de inmunizaciones, lamentablemente, por razones que no competen analizarlas extensivamente en este momento, los comités de inmunizaciones no han funcionado por mucho tiempo. Miren que en el 2013, se creó el Comité Nacional de Inmunizaciones y desde entonces, el año pasado, hubo una reunión para revisar el reglamento y luego no hemos tenido otra, del Comité Nacional de Inmunizaciones. En agosto de 2011, se creó la Comisión Nacional de Eliminación de Rubiola, Síndrome de Rubiola Congénita, sarampión. Y en el 2013, logramos certificar, el Ecuador certificó la eliminación de la circulación autóctona de sarampión y síndrome de rubiola congénita. Así que, como lo veremos luego, tenemos los casos de importación. También en el 16, se creó la Comisión Nacional de Erradicación de Polio. Todavía sigue en funcionamiento, no tenemos aún. Y en el 17, la Comisión de Influenza. Y en el 18, debido a la importación y el riesgo de introducción de enfermedades como fiebre amarilla, difteria y sarampión, pues se creó una Comisión Nacional de Alerta Temprana. Este es el esquema de vacunación actual en el Ecuador, en el que ya ustedes pueden ver, a los menores de un año, se colocan todas estas vacunas, a los de 12 y hasta los dos años, estas otras, de 24 a 25 meses, la influenza que es obligatoria, o sea, que está dentro del esquema nacional y igual de 36 y 59. De cinco años tenemos estas vacunas y también tenemos a mayores de, a los nueve años, como decía, el HPV. También tenemos, por ejemplo, hepatitis B, al personal de salud, a los estudiantes, a los trabajadores sexuales, a los privados de libertad, y a los sarampión y rubiola, fiebre amarilla, a todos los viajeros y obviamente la influenza, sobre todo a la mujer embarazada, a los trabajadores de salud, etcétera. Lamentablemente, a pesar de tener un muy buen esquema de vacunación, las coberturas no logran superar el 90%, excepto la de HPV, que logró una cobertura mayor, pero eso porque fue con una coordinación con los colegios. Sin embargo, posteriormente tuvimos una baja, esta es solamente hasta el 2000, hasta marzo, pero igual vemos que las coberturas no se han logrado superar, lograr lo esperado. En cuanto al HPV, como les decía, tuvimos una baja en el año pasado, debido a que no hubo stock de vacunas y en la segunda dosis ya se logró un poco y también en el 18 ya se logró mejorar. En cuanto a la vacuna de sarampión y rubiola, obviamente en el último tiempo se mejoraron las coberturas y se implementó una segunda dosis a los 18 meses y a partir de enero de 18 de este año, por recomendación de la Organización Panamericana de Salud, tenemos la IPV fraccionada, que se administra 0,1 mililitro en dos dosis a los dos y cuatro meses de edad. Estas son las coberturas, lo esperado era llegar hasta julio un 58%, sin embargo, en acumulado tenemos un 32% y un 48% de la dosis 1 y de la dosis 2. En cuanto al sarampión, ventajosamente no hemos vuelto a tener, a partir de la semana 33 los casos, hemos tenido hasta este momento 19 casos, de los cuales 14, son 8 relacionados y 11, 11, está por aquí la… exacto, tenemos que son 19 casos, 11 importados que vienen a ser directamente, o sea, de personas que emigraron al Ecuador, y 8 casos que son relacionados a estos casos importados, pero que ventajosamente no se han expandido, porque se hizo una campaña de barrido y se insistió en el calendario de vacunación. ¿Cuáles son las situaciones críticas que las mismas autoridades del ministerio lo manifiestan? Hay una limitada capacidad resolutiva debido a la falta de personal en el programa del PAI, un muy poco empoderamiento sobre la vacunación en el Ecuador, sobre todo del personal y también de la población, lamentablemente no se logran las estrategias de alianza pública y privada, lamentablemente la capacitación que se realiza al personal, se ve disminuida, por cuanto, por cambios de autoridades constantemente, también cambia el personal, y bueno, pues, o sea, disminuye la posibilidad de capacitación. Hay un déficit en la supervisión, monitoreo y monitoreo de las coberturas y también no tenemos el registro nominal, computarizado, que es algo muy importante y que en buena hora lo tienen otros países. ¿Cuáles son los logros? Los logros es que tenemos una disminución de la mortalidad por rotavirus y neumococo, tenemos el control de tétanos y tétanos neonatal y una introducción de un buen número de vacunas, tenemos 14 años sin rubiola congénita, sin rubiola y sin rubiola congénita, 20 años sin sarampión, 24 años sin difteria y 28 años sin polio. Esperamos y estamos preocupados por la posible importación de otros países, como es el caso especialmente de Venezuela. ¿Cuáles son los desafíos? Obviamente, cerrar las brechas de vacunación, lograr una cobertura mayor del 95% a todos los programados y facilitar, lograr las acciones con otras instituciones, establecer para mejorar las estrategias de inmunización y si se puede lograr una mejor recolección de datos, una mejor vigilancia. Y ya voy terminando, nada más invitándoles que, por favor, cuando vayan a Ecuador, tenemos unos hermosos Andes, una bonita ciudad y el centro histórico más grande de Latinoamérica, una mitad del mundo, unas islas Galápagos hermosas y les recibiremos con un ramo de flores ecuatorianas, rosas ecuatorianas. Muchas gracias.